hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y a continuación vamos a reaccionar a un tema de chanel un tema de sacado hace nada horas se llama pm a chanel bueno la conocemos desde que ganó el de unidor fest fue a concursar a eurovisión tendría que haber sido la clara ganadora del certamen porque realmente hizo un show increíble con slow mo arrasó con el lomo el chanelazo considerado el chanelazo también serían musicales de disney vino pasó de todo y ahora sacó el tema del mundial para españa toque y ahora viene pm pm cómo será con que nos sorprenderá chanel que veremos en esta en este nuevo vídeo clip de chanel amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical para papá papá quería ver si podía poner la óptima calidad me pide que sea premium que hijo de no importa vamos a arrancar de vuelta me gusta mucho como arranca con el tema de la guitarra o sea es como alegre se nota que es playero estará estará puesto para el verano este tema vamos a verlo bueno se arranca con los puntos de guitarra y hablando del tema de contigo con el tema de la resaca se la pasa bien no ya estamos hablando de un ambiente medio festivo de fiesta y tiene mucho con el verano claramente nosotros comenzó con una botella justo 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 no quiero decir nada pero acá te mando un tintillo claro ves ahí está habla de la playa juntitos en la playa ese es un tema para ver está medio asustado el muchacho que iba manejando parece no que está haciendo dice como es como que va raro el tipo manejando no les parece que va raro manejando o sea son motos dos tiempos pero va me parece son dos tiempos no no son dos tiempos son de los tiempos va no se abre el vaso es el motor parece que son las típicas motos para para saltar para ir en la playa a donde habrá hecho estudio clip en cuba o en españa la pasamos pm que sería la pasamos pm que la pasamos pasado el meridiano que la pasamos pasado el mediodía que sería la pasamos pm de puta madre a ésta también me enciende sin un mechero siempre pero en la calle es un caballero en la calle es un caballero ahora que el chico tiene cara el chico tiene cara como me hace no saben que me parece que está la costa la costa española parece la costa alicantina te diría yo que bueno que soy tengo la pupila para poder identificar cada cosa requiere pasa bueno para los que no saben venidorm están alicante es hermoso no 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 igual una sola toalla no sé si está bueno porque está muy mojado y tenés secarte y si justo hace frío bueno no es el caso porque hace un calor en verano aparte de que el día dura atrás de la noche justamente por eso me di cuenta que era la costa alicantina porque porque justo vi el atardecer y porque casualmente también pude ver el atardecer y el amanecer en málaga entonces sé cómo va y también en barcelona entonces cómo va variando un poco el tono de la luz la arena ahora en qué parte es eso porque esto no es venido vamos al lugar que yo frecuente de venida por ahí hasta afuera de venir volvimos a m como que volvieron a las cuatro de la mañana no sea las cuatro de la mañana 11 de la mañana a ver hasta las 11 y media de la mañana es a m después las 12 es pm a mí me encanta la sonrisa de chanet ahora ninguna tonta sale con el que está en la barra de la cuenta no sale trago a a muy bien como que está costada mirando el mar que viene una casa en la playa me encanta me encanta la plaza en la playa bueno a ver es un tema refrescante muy bien a nadie muy veraniego la verdad es que es como tranquilo se te pega bastante también pero no 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 o sea hay esa es adiós o no a ver está buenísimo el tema pero no 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 le veo como un tema posible hit claramente no lo veo como un tema posible hit eso me parece más bien un tema bastante comercial armado mucho de estudio de producción con el ojo rojo el ojo ocho pija nada me parece que está bueno el tema no me parece la gran cosa ella bueno ella es muy correcta en todo pues tiene tiene escuela tiene técnica la sonrisa siempre impecable no es algo que te gusta ver que te gusta ver pero no lo veo como algo como una obra maestra como no lo veo al nivel de lo que fue el slow mo creo con slow mo ella se explotó y el resto todo lo que vino lo que vino después no no llegó a la altura de lo que fue slow mo a ver eso es lo que quiero decir ahí está creo que lo encontré hasta el momento todo lo que vengo viendo de chanel me gusta me gusta pero no obviamente no es el mismo impacto que me generó verla en slow mo si creo que es una artista muy talentosa es una me parece un mi opinión actualmente cada uno puede opinar creo que es una muy buena actriz bailarina me parece estupenda cantante bueno todavía no la vi lucirse con la música pero tengo entendido que ella viene de la escuela de comedia musical de obras de terror musicales y demás entonces nada es muy bueno en lo que hace claramente pero este tema no me termina de convencer en el sentido si está buenísimo no cabe duda pero tampoco lo veo como para un top 1 como si yo en otras ocasiones he dicho este tema es un top 1 para claramente pero bueno el primero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá por ver el vídeo por sumarse a la comunidad de youtube de demian argento en segundo lugar en francia y tercero quería invitarlos que si no están suscriptos se suscriban a mi canal de youtube así somos más en esta hermosa comunidad espero que si algún francés está viento de vida no se lo tome a mal que se los próximos tres años va a ser así pero bueno son repesados argentinos son repesados no importa bueno amigas amigas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y y y y y y y y y